Lorena Yácono comenzó a bailar con el Ballet Nacional Folclórico dirigido por Santiago Ayala, El Chúcaro, y Norma Viola, a fines de la década de 1980, y luego del éxito mundial alcanzado por Tango Argentino con los estrenos en París, 1983, y sobre todo Broadway, 1985. Claudio Segovia y Héctor Orecholi la convocan para integrar el elenco que recorrió el mundo hasta 1992, incluyendo las importantes presentaciones en Londres, 1991, y Buenos Aires, 1992. Roberto Herrera, su pareja en Tango Argentino, cuenta la anécdota de una taída de ambos mientras presentaban el espectáculo. Nos caímos con Lorena Yácono ante dos mil personas y se escuchó un uuuhuuhu, comillas, nos quedamos sentados frente a frente como si estuviésemos jugando al truco. Me levanté, le pregunté a ella si estaba bien. Ella me dijo que sí y entonces se me ocurrió fingir que levantaba algo del piso con lo que me había tropezado. La gente se mató de risa. Pablito Verón siempre me decía, vos sos demasiado arriesgado en tu trabajo. Yo le contestaba, el que no arriesga no gana. Pero alguna vez vas a perder. Me retrucaba. Y pasó, no más. Desde la década de 1990 formó pareja de vida y de baile con Fabio Narváez, radicándose en Salta, donde ambos fundaron The Tango Dancers Company. En 1997, Lorena y Fabio fueron convocados para integrar el elenco de Forever Tango de Luis Bravo. Al año siguiente Lorena actuó en la película Tango de Carlos Saura. A comienzos de 1999 integró el elenco de Todo Tango, dirigida por Ricardo y Nicole, presentándose en Holanda. En 1999 sobre 2000 volvió a integrar el elenco de Tango Argentino en la reposición de la misma en Broadway, resultando la obra nominada para los premios Tony, en la categoría Mejor Revival de un Musical.